¡Suscríbete al canal! A ver si será algo nuevo, no sé. ¿Qué? ¡Ay no! ¡Por fin lo que estaba diciendo! ¡Por fin lo que estaba diciendo! Los bloques de hielo Que, bueno, claro, son bestias estos. Así que. Tendría que hacerlo así, seguidito. A ver. A ver, esto puede dar algo. Tan rápido me lo he terminado en 20 Y por ejemplo en tumblas Sería gelatina Sería gelatina Si no le das a la gelatina así seguido también puedes perder Así que bueno Ya tenemos siquiera Algo hoy también Y voy a tratar de reclamar ese taladro que necesito Vamos a ver el nivel 152 A ver si no me falla esto A ver a ver a ver a ver Muéstrame los pasos prohibidos A ver Eso es Bueno es que a mi me gusta más darle Seguido en el hielo Porque si no puede salir mal Pero claro tampoco usaría Tampoco usaría Ahí la vieron Ya acabamos con todos los hielos Ahora Con todas las pelotas de playa Claro obviamente No mentiría Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Esto aquí Esto aquí Y listo Uy pero llegaré a las 3 estrellas Uy Yay 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 Chicos bien Tenemos nivel 152 Y aún no llego para el taladro Necesito llenar más cubos azules Lo necesitaré No miento Lo voy a necesitar Nivel 153 Y vamos a ver si tiene También hielo Y si tiene hielo Estoy fregado Ocho hielos No más Pero mira Por un demonio Lo que faltaba Ah pero Ese hielo Congela los huevos A ver Ah no No los congela Bueno entonces Puedo sacar provecho De esto Para acabar con Los hielos Ya de una vez Eso es Y no sé por qué Ha dicho Awesome Miren esto Vamos a despejar Todo esto Y ahora Que algo A ver Esto por ejemplo Puede ayudar un poco A ver Eso es Voy a llenar De cubos también Ya bueno Eso era porque Quería más Me voy a tratar De hacerlo sin eso Porque ya tengo Lo suficiente Para las tres estrellas Eso es Mira 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 cómo se va Mira cómo se va Todo Qué clase de cubo Ha sido ese Ya con bastantes Cubos de Rubik 95 Era justo lo que necesitaba Voy a tratar Voy a tratar de Así de llenar Más cubos de Rubik Azul Porque lo voy a necesitar También Lo voy a necesitar Para los siguientes niveles Muy bien Para de hacer ese tune Ya chico Me estoy lastimándome La cabeza Así Bien Tendría No reclamo esto Ahora sí Ahora sí reclamar El resto Uno Dos Y tres Cuatro Y este De acá ¿Qué me tienes tú? Ah Ya sabía Nivel 154 Vamos a ver Qué tal Y esta vez No hay Ni un Trozo De El mal De Hubiera necesitado Acá un Un rotor cerca Al menos Eso es A ver Qué manera De movimientos Es ese Otra vez Acá Esto lo tengo Gratis Vamos a romper Esto entonces Ahí luego Se vuelve A su número Normal Ya Y allá Acabamos Con todos Los cerditos O las Alcancías Esto está Completo Y con sus Tres estrellitas Pero ahora sí Para este nivel Si hay cubos azules Me puedo salvar Para conseguir más Porque solamente Hecho 23 Ya en otros Hacía más de 90 80 70 60 50 Dependiendo Del 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 Número Que colecciono A ver Veamos Nivel Número 155 Muéstrame todo A ver No está Me ha estallado Todo Chico Y en serio Me voy a iniciar 12 pelotas De playa Muéstramelo Toda A ver ¿Por qué no he hecho Tanto efecto Pues chaval ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Uy Pero con todo Esto mezclado A ver Llegaré Ah Si me ha permitido Llegar 41 Pero me va a faltar Más Todavía La voy a instar En la siguiente Parte Fijo Bueno Ok Bye chicos Esta fue la parte Número 24 Y los veo en la próxima Adiós